La humillación de la escasez de la inflación, pero también hemos visto como una Asamblea Nacional absolutamente sumisa al Poder Ejecutivo, entregando una ley habilitante sin cual no tenían los votos a través de la corrupción del sistema judicial y un sistema judicial. Y la tercera es la violación más dolorosa de la conquista histórica venezolana, es la violación de la soberanía nacional. Aquí estamos viendo a lo que yo me refiero, esto es el abuso que yo me refiero. La violación de la soberanía nacional, porque sabemos que esta directiva y esta secretaría no fue electa aquí hoy, no se elige aquí hoy. ¡Ya le vive! ¡La lucha sigue! ¡Ya le vive! ¡La lucha sigue! ¡Ya le vive! ¡La lucha sigue! Vamos a hacer un poquito de silencio nada más, compañero. Sobran las palabras precisamente a esta demostración de atropello y abuso, es al cual hacemos referencia. Ahora bien, la violación mayor, la violación más dolorosa que esta designación de la Asamblea Directiva y Secretaría representa es a la soberanía nacional.